Hola, mi nombre es Flor y aquí se está presentando en este video la siguiente situación. Dice aquí, supongamos que tenemos una máquina expendedora con 100 bebidas del tipo A y 100 bebidas del tipo B. La bebida A tiene un precio de 0.75 euros, mientras que la bebida B tiene un precio de 0.95 euros. Cada vez que el usuario solicite una bebida, se envía una señal. En este ejemplo, pues vamos a suponer que el carácter va a ser una señal. Se envía una señal A o B, dependiendo del tipo que disponga. Además, cuando la máquina no dispone alguna de las dos bebidas, deja de extraer cualquier tipo de bebida. Al cabo de un tiempo, se emite la señal F. También se quiere saber cuál beneficio ha proporcionado la bebida. Entonces voy a comenzar. Primeramente, pues ahí nos dicen que son 100 bebidas A y 100 bebidas B, como es un valor constante. Declarar una variable del tipo INT, a la cual voy a llamar stock A. Stock A y estoy diciéndole que es un valor 100. Const INSTOCK B es igual a 100. La pongo en const, pues porque son valores constantes. El precio también está definido. Me dice que el precio A es 0.75 euros y me dice que el precio B es 0.95. Una vez esto, ahora voy a declarar una variable del tipo booleana, a la que voy a llamar encontrado. Encontrado y la voy a inicializar en false. Es decir, que inicialmente se va a suponer que aún hay bebidas. Entonces, cuando sea true significa que no hay bebidas. Y ventas A es igual a 0 y ventas B es igual a 0 porque vamos a obtener las ventas de cada una de esas bebidas. O sea, que esto está así. Haz de cuenta que cada vez que pongas el carácter A, pues es elevado a la... Pongas A, eso se reporta como una venta para A. Vuelves a poner A, otra venta para A. Vuelves a poner A, otra venta para A. Luego pones B, otra vez B, otra vez... Se compra la bebida B. Pones la A, se compró la bebida A. La B, se compró la bebida B. Y supongamos que A llega a 100. Bueno, en este caso le voy a... ¿Saben qué? Le voy a cambiar a 10. Para que no... 10 bebidas. Es una máquina chiquita. Que A llega a 10, 4, 6, 8, 9, 10. Cuando A quiere decir que se compraron ya 10 bebidas. Aunque se hayan comprado nada más 3, se va a enviar una señal para reportar que ya no hay bebidas A. O sea, tiene que surtirse. Bueno, ahorita lo van a ver. Pues ya declaré las variables. Ahora voy a declarar una variable de tipo char. A la cual voy a llamar C. Esto es para ir capturando A o B. Que significa... Es una analogía de las ventas. Luego va a aparecer en pantalla captura A o B. Según... Según la bebida deseada. F para finalizar. Una vez esto. Pues voy a obtener el primer elemento. O sea, se está comprando el primer elemento. Y voy a poner un Y. Y estoy diciendo que mientras que C sea diferente. Esto significa diferente. C sea diferente de F. Es decir, una vez que... Recuerden aquí que dice... Cuando la máquina no dispone de alguna de las dos bebidas. Quiere decir, cuando se vació la máquina. Se va a dejar de extraer cualquier tipo de bebida. Y se va a emitir la señal F. Es decir, cuando se emita la señal... Mientras no se emita la señal F. Se van a poder seguir adquiriendo bebidas. Se van a seguir poder tecleando A o B. Mientras no se emita la señal F. Mientras que no aparezca encontrado. O sea, esto significa no. No encontrado. No encontrado. Ahorita les voy a decir que es... Se va a ejecutar el código dentro del ciclo Y. Luego aquí voy a poner una condición que dice que... Si C es exactamente igual a A. Es decir, cada vez que adquieras una bebida A. Ventas A se va a incrementar de uno en uno. Cada vez que adquieras una bebida A. Es if... Y en caso contrario y que adquieras una bebida B. Entonces ventas B se va a incrementar de uno en uno. Luego pongo una condición que diga que si ventas A es exactamente igual a stock A. Quiere decir que aquí que sí. Todas las... Lo que viene del stock A que son 10 se vendieron. O sea, las ventas fueron 10. Los mismos que viene del stock quiere decir que se vació ese stock. Si ventas A es exactamente igual a stock A. O ventas B es exactamente igual a stock B. O sea, ya sea que se vació el stock A o se vació el stock B. Si se vació uno de esos dos. Encontrado es igual a true. Es decir, recuerden. Inicialmente encontrado lo inicialicé en false. Entonces, esto es porque estamos suponiendo que están todos los productos enteros en la máquina expendedora. Una vez que una de estas dos condiciones... Una de estas dos se cumpla que ventas... Que el stock A se vacíe o el stock B. Una de esas dos entonces encontrado es true. Es decir que... Y aquí me está diciendo que mientras... Mientras... C sea diferente de F. O sea, que recuerden que F significa... Cuando... No dispone de ninguna bebida. Y encontrado... Es cuando uno de esos... De los dos stocks se vació. Entonces, mientras no se cumpla ninguna de estas dos... Pues me va a seguir... Se va a estar ejecutando el código del while. Estas dos... Estas llaves. Y luego se van a cumplir estas condiciones. Entonces... En... Encontrado es true. Y luego else. Si no es así, me va a seguir pidiendo valores. Bueno... Se van a poder seguir comprando bebidas. Es una analogía. Luego... Pues ya voy a mostrar los datos. Los... Los beneficios. La bebida... A... A... Proposión. Proporcionado... Un beneficio de... De... Y aquí... Acá abajo voy a poner el beneficio. Para que no se... Ventas A... Voy a multiplicar las ventas A... Por precio A. O sea... El... El precio... Por... Las ventas que hubo de ese producto. Y... Y... Y luego... Lo de B. La bebida B... Ha... Proporcionado... Un beneficio de... Y aquí abajo... Ventas B... Por... Precio B. Y es todo... Más que... Saben que esto... Esto... Voy a cerrar el ciclo while aquí... Para que no se esté poniendo eso en cada... A ver... Aquí me está marcando error... Ah... Me falta... Un paréntesis... Una vez esto... Corro el programa... Y observen... Voy a estar capturando... Recuerden que es sencillo a las minúsculas y mayúsculas... Voy a estar capturando... A... Se compró la bebida A... La bebida A... Recuerden que cuando una de las dos llegue... A... A diez... Se me va a emitir... Una señal... De que... Tienes que ir al stock... ¿No? Eh... B... B... Voy a poner que se compraron 10 A y dos B... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... Ocho... Nueve... Diez... La bebida A... Proporcionado un beneficio de 7.5... Y es lógico... Porque 10 por... 0.75... 7.5... Y la bebida B... Proporcionado un beneficio de 1.9... Porque nada más se compraron dos... Dos por... Por 0.95... Voy a poner aquí... Que cuando también... Eh... Una de esas dos... Los stock... Por ejemplo aquí... Que había puesto... Si ventas A... Es igual a stock A... O ventas B... Es igual a stock B... También... Se me... Me va a aparecer el siguiente mensaje... Está ahí... Eh... Hay que... Hay que... Surtir... De nuevo... De nuevo... Eh... A ver... No... Mejor así... Así... If... Stock A... Exactamente igual a cero... O... Stock B... Exactamente igual a cero... Entonces que me aparezca el mensaje que diga... Eh... Hay que... Surtir... Los stops... A ver... Mmm... Mmm... Ahora sí... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... Ocho... Nueve... Diez... A ver... Creo que no se está cumpliendo... Tres... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Seis... Ocho... Nueve... A ver... Pude capturar... A ver... Creo que no... Voy a poner diez... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... Ocho... Nueve... Diez... La bebida ha proporcionado un beneficio de cero... Y la bebida ha proporcionado un beneficio de cero... Y la bebida ha proporcionado un beneficio de cero... Entonces esto voy a ver si me funciona aquí... Mmm... Que me parezca cuando se convierta en true... Me va a parecer... Eh... Hay que revisar los stocks... Hay que revisar... Mmm... Si... No... Mmm... No hay bebidas disponibles... De... A... O... B... A ver... Vamos por acá... If... If... Eh... Stock A es exactamente igual a cero... O... Stock B es exactamente igual a cero... O sea cuando uno de esos dos... Creo que ya había hecho eso... A ver... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez... No, 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 no sé por qué... A ver... No, no, estoy mal, estoy mal... No, no... Estoy confundiendo esto con ventas... O sea... Perdón, perdón... Ay... Es lo que se va a estar modificando... Pues las ventas... Porque el stock es... A ver... Si ventas A es exactamente igual a... A diez... O... Ventas B exactamente igual a diez... Entonces ahí sí... Mejor lo voy a hacer así, miren... Si ventas A es exactamente igual a diez... Entonces... Que me aparezca en el mensaje... Más ordenados así... Hay que surtir de bebidas B... Else... If... Y que... Y que... Ventas B es exactamente igual a... No, no ocupo poner else if... Porque se pueden cumplir las dos... Y... Ventas A es exactamente... Ventas B es exactamente igual a D... A diez... Hay que... Surtir de bebidas B... A ver si me sale bien... Voy a poner... Una... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... Ocho... Nueve... Diez... Sí, muy bien... Hay que surtir de bebidas B... Me apareció... Y luego dice... La bebida A ha proporcionado un beneficio... De cero... Porque no se compraron ningunas... Y la bebida B ha proporcionado un beneficio... De nueve punto cinco... Ahora voy a poner... Cinco de B... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Y las demás de A... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Ahí está... Ahí está... Ahora sí... Me tiene que funcionar bien... A... B... 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 Bans... Y voy a poner las demás de A... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... Ocho... Nueve... Hay que surtir de bebidas A... Me parece... A... Más que esto está mal porque esto debo de ir antes... Porque se dan cuenta que me pide otro valor... Me pide otro valor... Entonces esto aquí... M... M... Esto va acá... Ahora sí... B... Tres... Cinco... Un... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Un... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Hay que surtir de bebidas B... La bebida A proporciona un beneficio de 3.75... La bebida B proporciona un beneficio de 9.5... Y me pareció aquí que hay que surtir de bebidas B... Porque se acabaron ya que capturé 10... Y pues esto es todo... Y disculpen... Este enredo... Pero... Es a veces... Mientras estoy explicando... No sé... Como que... Me puedo distraer... Tres... 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 Gracias.